Si quieres tomar tequila, preparas sal y limón, de forma como se estila, por tierras de México. La sal metes en la boca, después muerdes el limón, levantas siempre la copa, bebiendo la de un tirón. Y como tema, pero tan buena, tequila es otra, gracias a mi respiración. Mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila. Después del segundo trago, te encuentras el paladar, te sientes muy animado, dispuesto para bailar. Y bailando con la vida, saboreas tu libertad, y a vivir que son dos días, no dejes de disfrutar. Y como tema, pero tan buena, tequila es otra, gracias a mi respiración. Tequila. Y como tema, pero tan buena, tequila es otra, gracias a mi respiración. Mambo tequila. Mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila. Si quieres tomar tequila, prepara sal y limón, te forma como se estila, como tierras de México. La sal metes en la boca, después muerdes el limón, levantas siempre la copa, bebiendo la de un tirón. Y como tema, pero tan buena, tequila es otra, gracias a mi respiración. Tequila. Mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila.